¿Qué diferencia vamos a ver en la Guinness Grey que hemos visto en las últimas participaciones? ¿Qué diferencia vamos a ver en la Guinness Grey que hemos visto cuando fue entrenada por ti y que ganó un evento clásico hace un par de años? Saludos Joe, hemos estado trabajando unos detalles con ella, buscando una mejoría en ella. Esta llevo vino de un descanso, hizo una carrera aceptable porque vino a correr contra mi Karina que ya estaba en carrera. Nosotros obviamente le dimos esa carrera para que ella fuera entrando en condición. La llevo se está viendo bien, vamos a ver que ella nos puede mejorar en esta carrera. ¿Es una llevo que hay que trabajar con ella duro, especialmente con un problema que tiene en una de sus extremidades? No, ella es una llevo que siempre para todas las carreras se busca algo. Es una llevo un poco difícil, pero ya tuvimos la oportunidad de entrenarla, ya sabemos cuáles son los detalles que tenemos que tratar con ella. Vamos a ver si hemos visto que está respondiendo y mejorando poco a poco. Vamos a ver si es lo suficientemente para que ella haga una excelente labor en este clásico. ¿Qué esperas de este clásico, de esta carrera en términos del desarrollo y qué cosas pudieran beneficiarle a Ginny Gray? Mira yo, de verdad que ella tiene que mejorar de la forma que está corriendo para poderse ganar estas yeguas. He visto en gran condición a esas yeguas Pure Lemon, he visto a mi Karina se ven bien, entre las otras participantes. Entonces, la estrategia de nosotros entiendo que es quedarnos al lado del paso y una movida y ver si ella remata para abajo. En términos de la preparación, ¿ha tenido briseos? Sí, ella cuenta con dos briseos, uno de mil metros, que trabajó uno o dos, si no me equivoco. Y el último que fue bastante bueno, trabajó 800 metros en 48.2. Ella fraccionó en 23 y 35 y terminó en 48.2. De verdad que fue un trabajo, me sorprendió en la manera como lo trabajó. Me gustó mucho ese briseo. Vamos a ver si ella así mismo lo hace en la carrera. Éxito Edwin con Ginny Gray. Gracias Joe.